Solo Negocios. Un contexto a partir de indicadores que desde el día primero se ilustraron por parte de las autoridades correspondientes, llámese por un lado el propio Inegi, en su caso las autoridades estadounidenses, Bureau de Estadísticas Laborales, entre otras, ¿no? Y bueno, pues lo relevante será tratar algunos puntos sensibles al respecto. Bueno, vamos a empezar en materia y empezamos con el indicador IMEF publicado el viernes pasado, primero de diciembre, primero de julio, perdón, y en su caso, bueno, pues este indicador nos arroja un resultado en donde tanto el indicador manufacturero como el no manufacturero del mes de junio disminuyeron en su dinamismo respecto el mes anterior. Y en esa ocasión, bueno, pues el indicador cerró por debajo de la zona de expansión al tiempo que el manufacturero, abajo de 50 puntos, el no manufacturero sigue arriba del umbral. Esa es la primer conclusión relevante que se puede señalar sobre el tema. Otro punto relevante es que este indicador, bueno, pues sugiere que una economía mexicana tiene una situación de comercio interno y servicios más fuerte, o sea, se continúa expandiendo en este segundo trimestre de 2022, pero no necesariamente el indicador manufacturero. En el agregado nos anticipa que el crecimiento de la economía respecto al primer trimestre va a continuar en este segundo trimestre, pero a un error ritmo. Y recordemos, bueno, por trimestres, enero, febrero, marzo, y luego abril, mayo, junio. Este indicador del que estoy hablándole es junio y por lo tanto cierra el tercer trimestre, el segundo trimestre. Eso implica una desaceleración en principio. Los últimos indicadores disponibles muestran que la economía mantiene una expansión menos vigorosa que lo observado en los primeros meses del año, que todavía teníamos COVID, pero no teníamos guerra necesariamente hasta marzo. Y bueno, se estima que el ajuste ordenado de la política monetaria y mantenimiento del equilibrio de las finanzas permitirán condiciones de estabilidad macro y financiera en lo que resta de este año. Pero la situación global advierte riesgos, tanto en este año en cierta forma y sobre todo en 2023. Y entonces, en esa tesitura, pues habrá que atender lo que acontezca y se contextualice de, pues, evaluar este escenario y este contexto. El indicador manufacturero tiene una caída de 1.6 unidades respecto mayo, llega a 49.2 puntos, rompe racha de cuatro meses que estaba por arriba del umbral de 50 puntos. La tendencia al ciclo, que es el promedio de tres meses, acumula 16 meses en expansión y habla de que este indicador se debilita, pero sostiene una perspectiva de crecimiento. Ajustado por tamaño de empresa, hay 24 meses continuos en expansión y está en 51.6 unidades. El no manufacturero fue de 51.8 puntos, con cinco meses seguidos arriba del umbral. Con excepción del componente de entrega de productos, el resto sigue en expansión, lo que sugiere que la actividad económica no manufacturera mantiene su buen desempeño en los primeros meses del año. Y en particular en 2022, en el segundo trimestre. Debemos destacar que se observó una disminución respecto al mes de mayo en prácticamente todos los componentes siguen arriba del umbral, pero bajaron. El indicador ajustado por tamaño de empresa, acumula ya 10 meses consecutivos en zona de expansión en 53.8 puntos. Y cuando lo verificamos gráficamente, ambos indicadores tienen una baja. O sea, su perspectiva gráfica es de caída. El manufacturero es mucho más fuerte para llegar al umbral y traspasarlo ligeramente. Y estar en una posición de contracción. El no manufacturero está todavía muy por encima. Digo, dos puntos completos, ¿verdad? Está bien. Y entonces en esa lógica, bueno, pues habla de que la economía sigue creciendo, pero se va debilitando de manera clara. En esa lógica de los subcomponentes del indicador manufacturero, caen de siete, caen seis. Uno en particular muy fuerte, producción. Nuevos pedidos caen fuerte, al igual que entrega de productos. Y en menor dimensión, por ejemplo, empleo sube. Inventarios bajan ligeramente. Ajusto de tamaño de empresa baja ligeramente. Tendencia ciclo baja ligeramente. Ese sería el contexto que podría hacernos ver que la manufactura persiste, crecimiento con ciertas limitaciones. ¿A qué se ven las limitaciones? Múltiples factores. Problemas en cuellos de botella desde 2021. Inflación. Potenciales menores pedidos. Los nuevos pedidos empiezan a bajar. Y esto, pues puede hablar de un escenario complicado. No recesivo aún, pero complicado al menos. Y en la parte no manufacturera, pues caen todos los subcomponentes menos empleo, también que aumenta. Sin embargo, a diferencia del manufacturero, que con todos los indicadores que cayeron y lo débil que ya venían mostrándose, pues termina traspasando umbral de 50 puntos. El caso del no manufacturero, todavía no. Estamos sólidos en 52.2. Bueno, en 51.8 porque bajamos esas cuatro décimas desde 52.2. Pero los subcomponentes, que son seis, pues básicamente cinco bajan. Y empleo es el único que aumenta. No hay bajas sensibles comparado con manufacturero. El más fuerte es nuevos pedidos. Pero de cualquier manera, ahorita vamos a hablar de consumo en abril. Y las cosas no necesariamente pintan mal al respecto. Paralelamente, Estados Unidos el día viernes también publicó el Institute for Supply Management, el indicador manufacturero, que también tiene una baja de 3.1 unidades hacia 53 puntos con sostenimiento de arriba de umbral. Y después de 25 meses continuos de continuar al alce. O sea, Estados Unidos persiste su crecimiento. Información Frontera Norte, Juárez específicamente, Maquila sigue recibiendo órdenes de compra. Las índices de nuevas órdenes bajó 5.9 unidades, bajó fuerte, a 49.2. Ahí sí baja de umbral. Pero, pues bueno, es un dato. Y acabo de decir que las maquilas siguen recibiendo órdenes. Seguirán recibiendo órdenes. Quizá menores. Hay muchas razones de nueva cuenta. Índice de producción 54.9. Este creció respecto a mayo. Índice de precios 78.5 bajó 3.7 puntos. No es mala noticia. El problema es que baje demasiado fuerte y eso provoca una baja en la producción. Pero si baja relativamente, pues implica que baja la inflación. El índice de suministro bajó 8.4 unidades, bajó demasiado fuerte, a 57.3. Se tiene todavía problemas en la cadena de suministro y de distribución, sobre todo por el tema de transportistas en los Estados Unidos y que también nos pega aquí en México. El índice de inventario registró 56 unidades, subiendo respecto al mes previo. El índice de órdenes nuevas de exportación bajó 2.2 unidades a 50.7. Y el índice de importaciones subió hacia 2 puntos, hasta 50.7, después de estar en contracción el mes previo. ¿Qué dicen los mercados? Es importante el atraso de producción en el segmento de computadoras y electrónicos, pero empiezan a disminuir el ritmo de órdenes de compra. Entonces, no es que estén bajando las órdenes de compra de una manera a un sentido negativo. Simplemente bajan del abultado número que traían en meses previos. Nuevas órdenes se estabilizan y no crecen productos químicos. En el segmento transporte y equipo de transporte, continúa la fuerte demanda de equipo de transporte. En el segmento alimenticio, tabaco y bebidas, habla de que el negocio empieza a ralentizarse con respecto a la expectativa de volumen, pero los ingresos se mantienen en ritmo conforme a los presupuestos. Los costos transoceánicos empiezan a bajar ligeramente y en su caso empezamos a recibir amplias órdenes para el otoño. Y esto es algo que lleva a tener expectativas positivas. El segmento de petróleo y derivados se sigue astringiendo el mercado. Los precios elevados de gas y diésel se sostienen. Hay limitaciones en el personal disponible, tanto para producción directa como para conductores de los camiones o transportes que se emplean. Y muy pocos mercados se muestran que empiezan a compensarse a la baja. Entonces, siguen con alta demanda. Importante destacarlo, ¿no? Aún con el escenario de precios. Maquinaria. Nuestros suministros empiezan a disminuir su apretamiento, su complejidad y su astringencia. Seguimos teniendo importantes niveles de producción respecto a 2021 hacia 2022. Metales fabricados, o más bien productos fabricados con metales. Sigue estando bien el mercado. Algunos clientes quitan sus órdenes de compra porque tienen ya poco inventario. Perdón, porque tienen mucho inventario y no necesitan tanto, pues, compras. Y por ello se puede empezar a subsanar las órdenes de compra atrasadas que se tenían, ¿no? Productos de piel y de ventas así de vestimenta y demás. Escuchamos de los clientes que sus inventarios están altos, sus ventas empiezan a disminuir. Esperamos que las órdenes de compra declinen en los próximos meses en cuanto a los inventarios logren nivelarse con la demanda. Y equipo eléctrico y componentes, las órdenes de producción siguen fuertes. La disponibilidad de insumos sigue deteniéndonos. No podemos trabajar suficientes horas por la falta de suministro para compensar esas órdenes de compra. Entonces, ese mercado sigue astringente y sigue apretado, ¿no? Y metales primarios, finalmente, la oferta empieza a ceder en cierta medida. Pero, ¿qué es lo que está cediendo? Es lo que no se sabe, ¿no? Si es un problema continuo de suministro por falta de producción o ya empieza a ser un problema recesivo para la óptica de ellos. Los costos empiezan a disminuir a la par de las limitantes de proveeduría, por ejemplo, de aluminio. Que hacen una combinación interesante, señala aquí esta encuesta. Y, pues, hay muchas preguntas que responder este mes que viene. Y, bueno, pues, así el estadio de los indicadores de difusión. Vamos, debilitándose sin que tenga elementos internos para llamar a una declaratoria recesiva. No todavía. Yo tengo que hacer corte comercial. No se vaya. Siga aquí en Solo Negreso. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 13 minutos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Es servicio a la comunidad. La COFESE trabaja para que exista competencia. Porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión. Nosotras vendemos en línea con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes. Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFESE.mx. Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas, LGB, T, T y Q+, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Uy, a ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua puede llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de protección civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa. Para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada, ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad. La inclusión y la diversidad. En Criticón de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de 1,745 pesos más vales de despensa por 135 y ahorro desde la primera semana de 372. Además, 24 días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de 6 a 10 de la mañana en Valle del Cedro, 1551, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmar Las Torres. Búsquenos en Facebook como Contratación Criticón. Te esperamos. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de... ¡Faceball! Y te invita a que sigan las acciones de la temporada 2022 con la crónica de Alfonso Danzagorta y un gran equipo. En el 2022 los indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM y va por Juárez. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Comunicación continua. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y ahora nos vamos a ir a comentar el ISM no manufacturero, la parte que ellos publican unos días después sobre el sector servicios. Y bueno, pues el sector servicios en junio tiene un resultado de seis décimas para abajo respecto mayo, hacia 55.3 unidades, con el índice de actividad de negocios en 56.1 con alza respecto mayo. Índice de nuevas órdenes 55.6 con dos puntos completos para abajo respecto a mayo. Todo esto pues destaca un escenario en donde los múltiples subcomponentes muestran puntos erráticos. Como le digo, el índice de negocios, suministros, entregas atrasadas y la sensibilidad sobre el inventario resultan positivos. Los negativos incluyen órdenes nuevas, empleo baja importante, inventarios baja fuerte, precios baja importante, órdenes de nuevas exportaciones baja a un nivel fuerte, importaciones bajan fortísimo a 6.5 décimas, incluso se lleva abajo del nivel del umbral. Y bueno, pues hay ahí el contexto de ese resultado. Y en lo general hablan de que la cadena de productos y la confiabilidad de los proveedores continúa mejorando en la mayoría de los subsectores de, por ejemplo, servicios alimenticios. El empleo tiene muchos retos en función de sus incrementos de costos y necesidades específicas, sobre todo también de capacitaciones en algunos aspectos. En materia de construcción, las altas tasas de interés y las alzas en tasas de interés no están ayudando mucho por lo que han contenido las ventas. En servicios educativos se habla que mientras la actividad baja 2% respecto al mes previo, el volumen está 47% por encima de mayo de 2021, que ya tenían una plena recuperación. Así que vamos ponderando realidades. Administración pública parece que todo mundo está en esta posición de alza de precios, junto con los costos de energía ilimitantes o escasez de algunos subsectores. Varios renovaciones en la administración pública están elevando entre 5 y hasta 10 puntos porcentuales y empieza a salirse de control. Se necesita ser diligente en buscar la causa del origen del alza de precio en cada transacción para llegar a instancias de negociación adecuadas. En materia de servicios de salud y asistencia social, hay un impacto negativo por las cuarentenas regionalizadas en la política de COVID-0 de China. En el sector información, la demanda se ha suavizado a través de las diferentes líneas de productos de consumo durante el año, a niveles por debajo de pronósticos de este año. Además, esto provoca que se tengan que ajustar los pronósticos para el resto del año. La disminución o cuarentena del Omicron en Shanghái ha generado impactos en el segmento. Minería sigue estando altos la demanda de servicios energéticos y de diversos actos o actividades alrededor de la minería. Servicios públicos, aún con la alta inflación y costos energéticos, la actividad de negocio continúa en registros máximos históricos. Comercio al menudeo, los consumidores empiezan a cambiar sus compras a productos más esenciales. La inflación obviamente le está quitando espacio de las ventas o una participación de las ventas. Y el tráfico en los centros comerciales empieza a estar un poco por debajo de la norma. Fundamentalmente lo entienden por la inflación. Y, pues, hemos montado que el ingreso disponible no es tan alto por la inflación. Y en su caso se enfocan más en productos más esenciales los consumidores. Y el producto mayorista o el subsegmento mayorista habla que el negocio sigue relativamente estable, con altas tasas de interés, falta de mano de obra, inflación, transporte y problemas en precios de combustibles. Los pronósticos son mesurados, dado estos altibajos en la economía, es lo que dice este subsector económico. Y, bueno, pues, con estos tres indicadores podemos exponer un contexto complicado que se adviene en función de la inflación y las ambivalencias múltiples que se han generado a través o desde COVID y sus cuarentenas generalizadas mundiales. Y luego a la postre, las regionales y demás eventos, incluyendo, por supuesto, la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, ¿qué más? Tenemos en el parte de Inegi, que publicó el PMI, que es similar al indicador IMEF, y, bueno, este resultó con una baja de 1.50 unidades para llegar a 52 puntos, pero tiene 23 meses por encima de umbral. IMEF plantea, tenemos cuatro meses o cinco por arriba de umbral y volvimos abajo de umbral. En Inegi, sus indicadores demuestran 23 meses continuos arriba de umbral, pero plano. Y, ojo, esto es importante que sea, destaque que es plano, porque al final del día demuestra la debilidad de la economía. Hay reducciones en componentes a pedidos esperados, producción esperada, personal ocupado e inventarios de insumos. En lo relativo a oportunidad de entrega de insumos por y para los proveedores, incrementó el estadio correspondiente. Y, finalmente, tendríamos el aspecto relativo al indicador también de confianza empresarial. En la parte de confianza, dentro de la encuesta mensual de opinión empresarial. Y la confianza en el subsector manufactura, comercio y servicios, baja en el mensual, pero se mantiene arriba de umbral de 50 puntos. Esa es la relevancia, ¿no? O sea, sigue habiendo como que la posibilidad de que sí es un momento para invertir. Construcción, no, pero porque bajó seis décimas y estaba arriba de umbral y bajó a 49.8, que no es malo realmente. En los anualizados, manufactura no tiene cambio respecto al año pasado, construcción sí aumenta a seis décimas, comercio baja un punto porcentual completo y servicios baja 1.6, esto en junio. Y es importante destacar en junio, porque ahorita nos vamos a ir a ver el indicador de inversión fija bruta que hace INEGI. En esa lógica, también en la misma encuesta de opinión empresarial, perdón, habla de las tendencias y expectativas empresariales en función de lo que puedan pensar hacia dentro de la empresa plenamente. Y en este caso, los cuatro subcomponentes, pues de los cuatro, tres, que es manufactura, construcción y servicios, aumentan y solo comercio baja una décima mensualmente hablando. Y en el caso de anualizados, manufactura y construcción aumentan y comercio y servicios bajan. Los cuatro, como sea, están arriba de umbral y persiste esta posición, pues, digo, dado el contexto, buena, pero en general podría hacerse medio medio, o sea, sí, como que muy estable, expectativa no es de lo mejor para invertir mucho, pero tampoco para disminuir operaciones, ¿no? Ese sería como el punto conclave. Y finalmente, antes de cerrar el corte, el sistema de indicadores cíclicos nos señala que en su caso, este, tendríamos, pues, el contexto de un escenario de repunte en el mes de abril para el coincidente, hacia 101 puntos y una variación de 27 décimas positivas respecto marzo, abril, mejorando. Y gráficamente destaca la mejoría todavía bien apuntalada en una perspectiva de ángulos de pendiente, ¿no? Pero el adelantado, perdón, este sí, con una pendiente bajista, sin bajar de umbral de 100 puntos, cierra en 100.3, pero bajó 23 décimas, pero sí destaca en mayo una posibilidad de disminución o contracción de la actividad económica, el debilitamiento detectado por el indicador INEF, claramente. En fin, ese es el escenario para estos indicadores de ejecución. Yo tengo que hacer corte comercial, le invito a continuar aquí con nosotros. No se vaya, esto es Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con veintiséis minutos. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Mira nomás estas calles. Tantos años y no hay quien haga algo. Sí hay, papá, pero tenemos que votar por las propuestas del presupuesto participativo. Si no votas, papá, no te quejes. La transformación la hacemos entre todos. Consulta todos los proyectos en www.juarez.gov.mx y vota este 10 de julio. Presupuesto participativo 2022. Gobierno municipal, refugio de la libertad, custodia de la república. Si no votas, papá, no te quejes. Hoy, Chihuahua es aún más grande. Y para el gobierno de las buenas decisiones, la salud es lo más importante. Por eso recuperamos el programa de cobertura universal de salud. Para que cada rincón del estado cuente con atención médica moderna y eficaz. Juntos con un Chihuahua más sano, hacemos al estado grande, aún más grande. Juntos sí podemos. Gobierno de Chihuahua. Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No, no es volar, ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y juntos podamos moldear un mejor futuro. Escuchen nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que organiza el INE en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. Noticias. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político. Y deportivo. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Radio Hablada. Número uno en la frontera. Reflexión consciente. El maestro sentía una fascinación casi pueril por los inventos modernos. Y el día en que por primera vez vio una calculadora de bolsillo, apenas podía reponerse de su asombro. Más tarde, y en un tono muy amable, dijo, parece que hay mucha gente que posee una de esas calculadoras, pero que no tiene en sus bolsillos nada que merezca la pena calcular. Cuando, una semana más tarde, un visitante preguntó al maestro qué era lo que enseñaba a sus discípulos, el maestro le respondió, Les enseño a establecer correctamente el orden de prioridades. Es mejor tener dinero que calcularlo. Es mejor tener la experiencia que definirla. Soy Luis Ricardo Vargas. Relacionarte mejor con tu cuerpo y con la comida es posible. Mándame un WhatsApp al 656-200-9693, 200-9693, o encuéntrame en Facebook como Ricardo Vargas, psiconutricionista. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio, y ahora vamos a hablar del indicador de confianza del consumidor de junio. Este, pues básicamente muestra una caída de 1.1 unidades a 43.6, bueno, perdón, 0.4 bajó a 43.6 por debajo de umbral, pero este normalmente está debajo de umbral de 50 puntos. Realmente podemos evaluar que desde mediados del año pasado a la fecha está plano, y entonces de repente tiene repuntitos y bajas pequeñas. Entonces, anualizado baja a 1.1, y básicamente los cinco subcomponentes, bueno, cuatro bajan mensualmente, y dos bajan anualmente. ¿Qué escenarios se dan? Bueno, pues la situación económica actual de los miembros del hogar comparada con la de hace un año, baja, 48.3 unidades de resultado. Lo que se espera en 12 meses, baja a 56.5, pero está arriba de umbral, así que hay una expectativa positiva, quizá menor que la del mes pasado, pero positiva. La situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses, baja a 39 puntos, muy débil, pero porque normalmente es mucho más optimista el consumidor en su haber personal, que en la noción que tiene del país. Y en su caso, la situación económica para dentro de un año está en 47.1, bajó dos puntos, bajó fuerte, pero, bueno, pues está cerca de umbral, aunque debajo. Y aquí el asunto puede interpretarse en que se puede esperar mejorías, pero relativas, y sobre todo la caída de un mes a mes de dos puntos porcentuales, pues me haría pensar que la gente empieza a perder esperanza de un mejor estadio económico hacia adelante. En función de la posibilidad de compras de activos fijos o de no perecederos como muebles, televisores, lavadoras, etc., comparado a hace un año, mejora ligeramente una décima hacia 25.7, muy por debajo de un tanto. Pero el consumidor, pues ya tiene varios meses, como le digo, a la baja. La pendiente gráficamente puede destacarse plana y con un cierto sesgo negativo en los últimos básicamente 12 meses. En la parte de consumo privado, que se publica hoy por Inegi, nos demuestra cifras de abril, y ojo, porque es abril, mayo, junio, el indicador del segundo trimestre que arrojará PIB a finales del mes de julio. Y nos señala el consumo privado, que tiene un resultado positivo de ocho décimas mes a mes y de 8% anualizado. Esto es bien interesante. Ojo, cuando lo desglosamos, en productos nacionales se incrementa ocho décimas, dos décimas en servicios y uno punto cuatro puntos en... Perdón, dos décimas en bienes y uno punto cuatro punto en servicios. Bueno, en bienes importados sube 1.5 y en su caso, pues ese es el dato mensual para llegar a una alza de ocho décimas en el mes. Nada malo esas ocho décimas. El tema es en el anualizado. 8% de alza nacional 6.2, con bienes en alza 1.2 y servicios 11.3. Es el mes de abril. Bienes importados, 22.8 de alza anualizada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estos datos se ajustan, son cifras desestacionalizadas, se ajustan para quitarles el efecto inflacionario. Pero cuando la inflación es continua, mes a mes, desde abril de 2021, tenemos presiones inflacionarias y de noviembre a la fecha, arriba de 7% anualizado cada mes o cada 15 días incluso. Tardo o temprano la estructura de los precios se infecta. O sea, ya no nomás es el precio más la inflación, sino ese precio empieza a embonarse con la inflación. Y en esa lógica destaca un alza importantísima en servicios que yo creo que es muy, muy inflacionaria por ser la fecha que es. Es abril, semana santa. Subieron los costos de hoteles, subieron los costos de aviones, subieron los costos de transporte y de servicios turísticos. Eso es cíclico, ¿no? El problema es en bienes importados. Destacamos un alza de 22.8% anual. O sea, casi una cuarta parte más en un año. Y sí, México ha mejorado su capacidad de consumo y pudo pagar lo que importó de esto. Pero no quiere decir que importó un volumen ampliado en 25%, sino solo precios que pudieran haberse ampliado en 25%. Y entonces no debe sesgarnos que esta alza incluso influye a un producto interno bruto de relativamente más fuerte. Lo único que significará es que consumimos a un precio más alto, pudimos hacerlo, pero no necesariamente consumimos más volumen. Y no necesariamente consumimos en una mejoría en nuestro estadio de calidad de vida. Entonces, que no se sesgue este dato hacia adelante. Que lo tomemos con pincitas, ¿no? Y lo mismo en el indicador de inversión fija bruta, que arroja un resultado de un alza de 1.9% mensual, fortísimo, contra lo que ha pasado en años anteriores. En construcción subió 10 décimas, en maquinaria y equipo 4.1%, pero en maquinaria y equipo el nacional subió 3.4% y el importado 5.3%. Y el importado estuvo influido por equipo de transporte de un alza de 10.4%. De nuevo, es un crecimiento en la inversión, pero el tema es hasta qué punto ese crecimiento no está inducido por pagar más caro lo mismo o realmente compré más. Y aquí el sesgo se decanta a favor de la elevación de precios. En la parte de anualizado, sube 8.4%, o sea, está muy fuerte el alza, 4.9% en construcción y 14.9% en maquinaria y equipo, de los cuales 5% al alza nacional. Y ojo, 21.7% en importado. Una quinta parte más de inversión de productos importados. Y esto es inversión de las empresas, maquinaria y equipo. Pero de nuevo, se invirtió en más cosas o en las mismas cosas más caras, como extremos en la posición. Y creo que se decanta de nuevo hacia un alza en las estructuras de los precios. Bueno, hasta ahí nos vamos con los indicadores de difusión. Y ahora vamos a irlos a la publicación de la dependencia de energía en Estados Unidos, o de información energética, que nos habla de los inventarios de petróleo en los Estados Unidos. Y es importante esto porque ha estado cayendo el valor del petróleo. Y nuestra expectativa es que bajar el valor del petróleo, que se había inflacionado por la guerra entre Rusia y Ucrania, en función a que se elevara la producción en los demás países productores. Y para muestra, uno de los principales es Estados Unidos. Veamos qué roja el resultado. La refinación de crudo en los Estados Unidos promedió 16.7 millones de barriles diarios en la semana que terminó el 24 de junio, 403 mil barriles más que una semana previa. Las refinerías operaron al 95%. O sea, yo creo que hace como tres meses no tocaba este indicador y andamos en ochenta y tantos. Así que se ha elevado la capacidad de refinación en Estados Unidos. La producción de gasolina subió respecto a la semana previa y está en un promedio de 9.5 millones de barriles por día. Otros productos destilados de combustible bajaron a 5.1 millones de barriles por día. Las importaciones de petróleo crudo promedieron 6 millones de barriles por día la semana pasada, bajando 200 mil barriles respecto a una semana previa. En las últimas cuatro semanas, el promedio de importaciones es de 6.3 millones de barriles por día, 5.1% menos que un año atrás. Y aquí ya va dándonos pauta, ¿no? O sea, bajó el precio del petróleo. Se supondría que hay más petróleo, ¿no? Porque ya no se tiene el escenario de escasez. Y sucede que nos vamos ahora sí a los inventarios. Los inventarios de petróleo, quitándole las reservas estratégicas, bajaron 2.8 millones de barriles la semana previa. Se encuentra en 415 millones de barriles ese inventario y están 13% por debajo del promedio móvil de los últimos cinco años. Esto solo significa, simple y sencillamente significa que hay un problema de volatilidad. No hay razonamientos, al menos con uno de los principales productores de petróleo del planeta, Estados Unidos, de que sus inventarios estén en excedencia y en esa situación provoque bajas en los precios. No, es volátil lo que está pasando en este momento, es especulación. Y lo dicen las notas periodísticas, los mercados se preocupan, los mercados entran en depresión, tienen temor a la recesión y toman estas decisiones de movimientos volátiles. En el manejo de un portafolio de inversión a quien haga eso de largo plazo, con propósitos de ahorro de largo plazo, no le haga caso al momento. Es un momento de volatilidad plena. No hay fundamentales que hablen de que estamos en recesión, no hay fundamentales de que hablen que hay razón para que bajen los precios, porque la escasez sigue existiendo. Y ahí está, 13% por debajo del promedio móvil de cinco años. Y hace dos o tres meses que tocaba este indicador, andábamos con un 8%, o sea, se ha ampliado la escasez. No hay lógica en este momento porque está volatilizado el mercado. Bueno, esa es una realidad indubitable que tiene que ser comprendida para tomar decisiones sobre la misma. Antes me daban el precio de hidrocarburos y ya no me lo pusieron, válgame. Quitaron el párrafo con los precios de las gasolinas. Están tan altas que yo no sé ahí el gobierno qué decisión haya tomado. Lo cierto, de hecho ni siquiera tiene los registros actualizados en la tabla, los últimos son del año pasado. Qué mal, esto tacha para el gobierno de no tener completa la tabla. Pero bueno, tengo que hacer corte comercial. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con cuarenta y dos minutos. Radio Mexicana, nuestras noticias. Información oportuna. En Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de mil setecientos cuarenta y cinco pesos, más vales de despensa por ciento treinta y cinco, y ahorro desde la primera semana de trescientos setenta y dos. Además, veinticuatro días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de seis a diez de la mañana en Valle del Cedro, mil quinientos cincuenta y uno, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmart Las Torres. Búsquenos en Facebook como Contratación Criticom. Te esperamos. En esta temporada de calor, cuida de ti y tu familia. Evita exponerte por mucho tiempo al sol. Protégete con ropa ligera, de color claro. Usa manga larga, gorra o sombrilla. Mantente hidratado. Refrigera alimentos de fácil descomposición. No esperes dentro del vehículo estacionado y jamás dejes a niños o mascotas dentro. Evita golpes de calor. Mantén especial cuidado en niñas, niños y adolescentes. Adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con alguna enfermedad crónica. En caso de emergencia, llama al novecientos once. Gobierno del Estado. Les habla Jasmín Ibarra Trejo, reportera y conductora de noticias. Para mí las noticias son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas. Por ello, la importancia de estar bien informados. La radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad, el país y el mundo, sino también conectar con la audiencia y ser su voz. Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde, de lunes a viernes a las cinco de la tarde, a través de... Radio Mexicana. Nuestras noticias. Mil trescientos AM. La radio hablada. Número uno en la frontera. En el béisbol, los indios de Juárez están en Radio Mexicana. Nuestras noticias en el mil trescientos AM. Hola aficionados de los indios de Ciudad Juárez. Les habla Oscar Dragonés, jardinero, para invitarles a que sigan la crónica de todos los juegos de la tribu esta temporada a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias en el mil trescientos AM. Y va por Juárez. Sigue todos los juegos de los indios de Juárez, la temporada dos mil veintidós, en Radio Mexicana. Nuestras noticias en el mil trescientos AM. Cada viernes, platiquemos a las doce, con Olivia Torres y las personalidades de trayectoria importante de nuestra sociedad. La plática amena, cordial y amable, está en Platiquemos a las doce. Todos los viernes, a través de Radio Mexicana, mil trescientos AM. Y en transmisión simultánea, por Facebook Live. Radio Mexicana, nuestras noticias, mil trescientos AM. Reflexión Consciente. El maestro siempre permitía que cada cual creciera a su propio ritmo. Que se sepa, nunca pretendió presionar a nadie. Y él mismo lo explicaba con la siguiente parábola. Una vez, al observar un hombre como una mariposa luchaba por salir de su capullo, con demasiada lentitud para su gusto, trató de ayudarla soplando delicadamente. Y en efecto, el calor de su aliento sirvió para acelerar el proceso. Pero lo que salió del capullo, no fue una mariposa, sino una criatura con las alas destrozadas. Cuando se trata de crecer, concluyó el maestro, no se puede acelerar el proceso, porque lo único que puede conseguirse es abortarlo. Soy Luis Ricardo Vargas. Relacionarte mejor con tu cuerpo y con la comida es posible. Mándame un WhatsApp al 656-200-9693, o encuéntrame en Facebook como Ricardo Vargas Psiconutricionista. Radio Mexicana, nuestras noticias, establezca contacto al 613-1113. Continuamos en Solo Negocios Radio. Llegamos al último segmento de Solo Negocios Radio, y ahora vamos a explicar el precio de granos en el mercado internacional, el cual los futuros de maíz, soya y trigo cayeron este martes, ayer, a mínimos de varios meses, junto a una fuerte baja del petróleo y los mercados de acciones. Esto ante el temor de la recesión económica, volatilidad, y ciertamente que hay una menor demanda de ciertos productos básicos. Pero ojo, o sea, es importante comprender el lenguaje. Es una baja en la demanda respecto a los hitos históricos que provocó el impulso fiscal estadounidense y el impulso monetario estadounidense en esa nación. Y lo mismo en Europa, y lo mismo en Japón, y etcétera, etcétera. En su caso, no es una baja en la demanda desde la perspectiva de un estadio normal en donde empieza un escenario recesivo. O sea, disminuye respecto a los máximos históricos. Eso no quiere decir, o sea, la nota no habla al menos de la proporción de la disminución, ¿no? Y entonces la disminución no llama a una recesión, no es suficiente. Y ahorita lo vimos con ISM manufacturero y no manufacturero al principio del programa. Claramente señalan que empiezan a ajustarse esa demanda respecto a la capacidad de producción o a la distribución de los insumos. No que esté cayendo por debajo de esos niveles. Las lluvias que han caído en algunos lugares en Estados Unidos contribuyeron a la presión bajista sobre los cereales, aunque las condiciones de sequedad siguen en preocupación. Digo, también está el tema de la sequía, no solo aquí en México, sino también en los Estados Unidos. Entonces, los futuros de la bolsa de Chicago perdieron 29 centavos a 5.78 por bushel para lo que es el maíz. Y después de caer a 5.71, desde el mes de febrero el contrato más bajo. Entonces, o sea, bajan, pero no bajan extremadamente. No se subsumen a una nulidad. La soya para noviembre, por ejemplo, bajó 76.25 centavos a 13.19 cada bushel. Y el trigo, para septiembre, perdía 40 centavos a 8.06. Son bajas importantes, pero están volatilizadas, están inducidas por estos temores que se hacen olas, y sobre todo más a partir de estas pseudo amenazas y pseudo advertencias de gente como el CEO de JP Morgan o de Deutsche Bank, que hablaban de que venía la megatormenta y que se iba a acabar el mundo casi, casi. Incluso los analistas, algunos youtubers y demás, que interpretan a gente como el señor Dalio o este... Este... Válgame, se me olvidó el otro, que es un gurú de las inversiones, ¿no? Y los interpretan de tal forma que se habla de que ya viene la recesión, ya estamos en recesión, ya se acabó el mundo. Y los datos, los datos que diariamente vemos, actualizados, no muestran esa realidad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sí está pasando? En los datos, el dólar, en este escenario de volatilidad, se confiere como un elemento o instrumento de refugio. Entonces, se mete dinero, por ejemplo, a Treasury Bills, a bonos de los Estados Unidos, que además con las alzas de tasas se hacen atractivos, se fortalece el dólar y le pega a los demás mercados. Llámese propiamente de divisas al peso, al rublo, al euro, etcétera, y ahorita vamos específicamente a esos tópicos, al maíz, a la soya, a las acciones de la bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. En esa lógica, se plantea que la oferta esté estable con las limitaciones que provoca la guerra y las cuarentenas regionales de China, que sigue sin dar explicaciones. Además, ahí sí, no sé hasta qué punto OMC deba de aplicar sanciones en función de una inducción inflacionaria que provoque China por estas cuarentenas regionalizadas. ¿Por qué? Porque su noción de COVID cero, lo único que me hace pensar, en realidad, es que sus vacunas no sirven. Y la gente se está infectando y está bien dado año potencial en la economía y, por lo tanto, hacen esas cuarentenas regionalizadas. Digo, si no sirven sus vacunas, pues ya, acéptenlo, tráiganse las Pfizer, las Merck, la Moderna, la Johnson & Johnson y resuélvan el problema. O sea, no tenemos por qué estar en ese problema. México, ejemplo, quinta ola. Hay una cantidad importante de infecciones en este momento en nuestro país, pero la hospitalización es muy baja y la mortandad es muy, muy, muy baja. ¿Por qué? Porque tenemos una parte poblacional importante vacunada y, sobre todo, quien se está hospitalizando es quien no se ha vacunado. Entonces, tienes un contexto entre que las vacunas mexicanas o aplicadas en México, enfáticamente la Pfizer, la AstraZeneca, la Moderna, la Johnson & Johnson, han funcionado. Y entonces, somos países en vías de desarrollo que podemos hacer muestra de que ha funcionado y no se tiene que cerrar la economía. Muy probablemente se le ven semáforos y restricciones a movilidad. Digo, también exageramos. La gente se quitó el cubrebocas en la calle y ya se le olvidaba en las partes cerradas. Las empresas empezaron a ver que todos los empleados estaban vacunados y quitaron los filtros de ingreso. Bueno, no exageremos. Las imposiciones normativas persisten, los filtros de ingreso y demás cosas. Pero todo ello en contexto y en conjunto nos hablan de un escenario que nos permiten no llegar a un semáforo de naranja y mucho menos rojo. En China sigue persistiendo. Y además, siendo China el manufacturero global, aún con el N-Sharing, empiezan a cambiarse las decisiones de inversión, que todavía no hay una certeza absoluta sobre ello, pues desde mi punto de vista, sí hay que levantar la mano para señalar e investigar en China qué es lo que está pasando. Porque sus cuarentenas afectan al proceso inflacionario mundial. De nueva cuenta, mucho de esto en estas bajas de futuros de granos, vea otro commodity, el cobre. Los precios del cobre cayeron al nivel más bajo en 19 meses por el alza del dólar. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres superó una baja de 4.5% a 7.648 dólares. El mínimo desde diciembre de 2020. Pero en diciembre de 2020 tenemos un escenario de recuperación. O sea, no está mal en donde se encuentra, pero además es inducido por un proceso de volatilidad más que la realidad de provocar escenarios recesivos. Yo no soy asesor de inversiones, me niego a darle asesoría de inversiones, pero los precios están bajando. Es momento de invertir, diría alguien muy básico en ese aspecto. El euro pues también mercado de divisas bajó porque el dólar subió. Las divisas libres, las divisas en libre mercado y las altamente transaccionadas como el yuan chino o como el peso mexicano o como el euro básicamente tienden a tener una movilidad contraria al dólar. Si el dólar se deprecia, entonces estas monedas se aprecian y viceversa. Y entonces no es extraño ver eventualmente que este pues que que el dólar estadounidense contra el peso mexicano en este momento esté subiendo su valor. Se está 20,68 ha subido 85% la moneda por este escenario de volatilidad y va a persistir y tendremos que asimilar ese nuevo costo a un cierto momento y la volatilidad se le da cederá conforme los indicadores sobre todo el segundo trimestre en Estados Unidos se den a conocer a finales de este mes. Hoy por ejemplo Wall Street se empieza a mover un poco positivo pero muy débil después de las caídas de ayer. También el estándar Sampurse 500 ganó ligeramente Nasdaq ganó ligeramente pero en función de lo limitado que se da después de una caída tan abrupta como la de ayer inducida por la volatilidad. La Reserva Federal va a estar publicando el día de hoy sus minutas de la reciente reunión de política monetaria y obviamente hay mucho que leer ahí porque como fue histórica después de 30 años de no subir hasta en 75 puntos base su tasa pues básicamente es importante leer cuáles son los aspectos que se discuten en cada en voz de cada representante de las diferentes regiones que componen pues a la a la este Reserva Federal de los Estados Unidos empezando por la Federal de Dallas ¿no? La Federal Reserve de Dallas y bueno pues así llegamos al final del programa en un contexto económico ambiguo fundamentalmente inducido por problemas a mi gusto llamados de volatilidad sobre la base de argumentos recesivos que no tienen claridad y que claramente lo podemos leer en el ISM en las encuestas abiertas y que lo podemos interpretar de los indicadores que hablan de momentos que sí ceden de los máximos históricos que se llegaron a ellos gracias a una política monetaria supra expansiva y una política fiscal pues de despinfarro ¿no? de cheques para todos ¿no? y que evitó una recesión mucho más profunda en 2020 pero que este ajuste teóricamente para empezar no tenemos cómo compararlo con otro histórico anterior porque no ha habido un escenario similar a lo que pasó pandemia 2020 y dos los indicadores no muestran que estén picándose muestran que se debilitan y eso no habla de una recesión al menos no en principio nos vamos nos escuchamos mañana en punto de las 4 con Adriana Parada pasenla excelente saludos sin cabina y esto es solo negocios muchas gracias por su atención agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios radio mexicana nuestras noticias presentó